Hola a todos los asistentes, vamos a dar inicio con el webinar de blockchain aplicada en el API Economy. Mi nombre es Sergio Miranda, soy el responsable de tecnología blockchain en AT-Sistema. Permitirme por favor hacer una breve presentación de nuestra visión sobre blockchain, como antesala el desarrollo del webinar por parte de nuestro líder técnico, blockchain, José Ángel Corral. Hola, Jay. En AT-Sistema aprovechamos todas las capacidades que ofrece la tecnología de cadena de bloques para desarrollar soluciones que aportan valor. Por ejemplo, aprovechamos lo que es el modelado digital de activos en blockchain, conocido como tokenización, el listado histórico y no modificable de datos y transacciones, el despliegue de nodos de forma descentralizada para garantizar el pleno funcionamiento de las redes ante posibles caídas de nodos concretos. Y también explotamos lo que es la transparencia y auditabilidad. Todo esto mediante la utilización de aplicaciones descentralizadas, conocidas como D-Apps. Y especialmente explotamos el gran potencial aportado por los smart contracts para automatizar operaciones ante la ocurrencia de determinados eventos o condiciones. Con esto, hacemos efectiva y segura la transferencia de valor de activos digitales y además programamos su comportamiento dentro de la blockchain. Desplegamos nuestros desarrollos sobre redes impermisionado, comúnmente conocidas como redes públicas, o bien sobre redes permisionadas, conocidas como privadas. O incluso sobre redes híbridas, como es el caso de la red Alastria, de la cual somos socios fundadores y activos. Confiamos en el presente y futuro de la tecnología blockchain y, por tanto, promovemos su adopción. Hemos organizado la primera conferencia Blockchain Spain en Madrid y contamos con experiencia práctica en desarrollo de soluciones basadas en blockchain como resultado de nuestros trabajos de innovación realizados tanto en el entorno nacional como en colaboraciones en consorcios europeos. De forma paralela, materializamos nuestro conocimiento en pruebas de concepto como la que presentamos hoy en este webinar. La prueba de concepto de blockchain aplicada a brindar transparencia en la facturación del consumo de APIs dentro de un ecosistema conocido como API Economy. Esta experiencia nos permite abordar soluciones completas. Utilizamos las tecnologías blockchain para dar respuesta a necesidades actuales y emergentes como la identidad digital, trazabilidad de bienes, prueba de existencia, almacenamiento descentralizado, etc. Sabemos que la implantación de soluciones basadas en blockchain no es un tema trivial. Por ello, AT-Sistemas ofrece consultoría completa sobre esta tecnología en cuanto al despliegue de redes blockchain y diseño de arquitecturas para facilitar su implantación, desarrollo y aseguramiento de la calidad de los smart contracts, investigación e innovación basada en pruebas de concepto y programas de formación personalizada sobre fundamentos básicos, casos de uso, implantación, desarrollo y monitorización. A continuación, cedo la palabra a José Ángel para que dé inicio propiamente con el desarrollo de este webinar. Hola, buenas. Pues hemos, como ya he comentado Sergio, hemos denominado el webinar API Economy, que es el caso de uso que hemos implementado y vamos a ver primero qué sería el concepto de API Economy, el stack tecnológico que hemos empleado y luego vamos a ver una pequeña demo. En cuanto al concepto de API Economy, la idea principal es que cada vez tenemos más datos bien obtenidos a través de la interacción de los usuarios con las webs, con los dispositivos móviles o bien directamente desde sensores con temas de IoT o dispositivos conectados. Puesto que el valor está en el dato, ahora nos es posible monetizar este valor derivado de esos datos. Pero para eso es necesario integrar correctamente y de una forma satisfactoria unos mecanismos que nos permitan interaccionar con estos datos. Entonces, en nuestro caso de uso concreto, lo que estamos haciendo es, a través de un API Manager, gestionar la publicación de esos datos para que un tercero los pueda consumir. La motivación y los requerimientos que hemos tenido para desarrollar esta POC era, primero, el emplear la tecnología blockchain como un mecanismo de confianza para tarificar de una forma transparente ese consumo de datos. Por otro lado, la confianza que debe establecerse entre el proveedor y el consumidor de los datos, que era necesario un tercer elemento, en este caso el API Manager, para el que nosotros hemos utilizado WSO2, que es un API Manager del que tenemos bastante conocimiento en la casa, y también los Smart Contracts que hemos desplegado sobre la red de blockchain. Inicialmente sobre una red privada en Amazon, de pruebas, y después sobre la propia red de Alastria que comentaba antes Sergio. En cuanto al stack tecnológico, pues evidentemente el punto principal, aparte de la blockchain, es el API Manager. El WSO2 en concreto está formado por estos módulos que vemos aquí, el Portal Publisher, el Key Manager, el API Gateway, el Analytics, el Portal Store y el Traffic Manager. Nosotros vamos a utilizar solo la parte del API Gateway y del Data Analytics. La parte del API Gateway que es la que nos va a permitir exponer unos APIs y que los consuman nuestros clientes y la parte del Analytics que es la que nos va a permitir obtener esas estadísticas de uso de esos APIs expuestos. Por otro lado, tenemos la red blockchain. Vamos a ver el ejemplo sobre la red blockchain de Alastria. Alastria es una red que está basada en Quorum, que es un for ligero de GIF, entonces implica compatibilidad total con Ethereum, de tal forma que todo lo que corre en una red de Ethereum corre en una red Quorum, en ese caso en la red de Alastria, pero además Alastria le da otra, o sea, perdón, además Quorum le da una característica nueva que es la posibilidad de ejecutar contratos privados, transacciones privadas. Además está diseñada por JP Morgan para construir redes permisionadas. Esto quiere decir que todos los participantes de la red sean conocidos y tengan una cierta reputación y está optimizada para transacciones bancarias, con lo cual tiene una tasa de transacciones de aproximadamente 800 transacciones por segundo. Nosotros empleamos también una red privada para hacer nuestras primeras pruebas en que desarrollamos todo con tecnología Open Source, evidentemente. En vez de utilizar el protocolo de prueba de trabajo, empleamos el Proof of Authority, puesto que en una red privada nuestra de tres nodos, una red muy pequeñita sobre la que tenemos control total, pues lo que queríamos era que fuera lo más ligera posible y que el minado se hiciera lo más rápido posible. Entonces empleamos este tipo de algoritmo y por supuesto todas las herramientas que aparecen aquí a la derecha sean Open Source. ¿Los Smart Contract? Pues evidentemente en la parte de programación desarrollamos en Solidity y empleamos los patrones de Open Zeppelin. Además hacemos la interacción con estos contratos vía API. Inicialmente con Java, con la librería Web3J. Luego pasamos a... Bueno, la DAP está realizada en Javascript, con el Web3JS y actualmente las tenemos en Go. ¿Vale? Porque lo que hacemos es poner un API que es el que se comunica con nuestro Smart Contract. La DAP, como comentábamos, está desarrollada en Javascript con el Web3JS y es un explorador de eventos que luego veremos y es una arquitectura completamente desacoplada. Son distintas capas que podríamos cambiar perfectamente sin problema. ¿Herramientas que hayamos utilizado para el desarrollo, los test y el despliegue de esto? Pues evidentemente Truffle que nos permite la compilación de los Smart Contracts y su despliegue. Además de hacer pues pruebas automatizadas, etcétera, etcétera. Hemos empleado Mocha y Chai como frameworks para TDD. Hemos empleado Ganache para los desarrollos en locales, porque en local, perdón, porque es una forma muy rápida de levantar una red de memoria, entonces de trabajar en local. Nos acelera bastante el desarrollo. Y empleamos Porosity como herramienta de seguridad que es un descompilador a nivel de bytecode de la máquina virtual de Ethereum y que además se encuentra también en el kernel de Alastria. La arquitectura que hemos montado, aquí veríamos las tres capas, está sobre Amazon. Tenemos una máquina F2 que contiene el API Manager, el WSO2. Luego hemos implementado un API Gateway y unas landas que llevan el middleware y son las que están desarrolladas en Go que se comunican con nuestra red blockchain. y luego tenemos las dos redes, tanto nuestra privada blockchain en Amazon como la red de Alastria, nuestro nodo de la red de Alastria. Empleamos una DynamoDB para mantener toda una trazabilidad completa de todas las operaciones que hacemos a nivel interno y luego empleamos las colas para comunicarnos con el WSO2 porque hay que recordar que todas las operaciones con una red blockchain son operaciones asíncronas. Bueno, pues vamos a ver la demo. La demo, hemos partido de un concepto en el que nosotros lo que hacemos es tarificar APIs en base a un conjunto o un tramo de peticiones con un coste definido. Es decir, nosotros hemos dicho vamos a crear tramos de 15 peticiones y cada 15 peticiones van a tener un coste de 135 euros, por ejemplo. De tal forma que yo podría asociar para cada cliente que consuma mi API un tramo distinto y un coste distinto. Pero bueno, vamos a suponer que el coste es común para todos los usuarios y va a ser en tramos de 15 peticiones. De tal forma que si yo hago 14 peticiones, yo no voy a facturar a mi cliente de momento, esperaré al siguiente tramo. Si ejecuto 16 peticiones, le voy a facturar un tramo y me va a quedar una petición para la siguiente ejecución, digamos, para el siguiente cálculo de tramos. Y nosotros estamos haciendo esto ahora mismo para que se vea en la POC y tal, pues de una forma muy rápida. Calculamos esa actualización de tramos cada 30 segundos o algo así. Esto en un sistema en producción real podría ejecutarse una beta al día o una beta al mes porque no tendría sentido estar ejecutando todo eso o escuchando todo eso cada 30 segundos. Bueno, pues teniéndose en la cabeza lo que vamos a hacer en realidad son tres pasos. Crear en el API Manager una aplicación, después crear un API asociado a esa aplicación y por último consumir ese API. Bueno, el primer paso que sería crear una aplicación, el flujo que sigue más o menos es este, ¿no? Yo en el API Manager voy a crear a dar de alta una aplicación, esa petición va a ir al API Gateway, el API Gateway lo volcará sobre la lambda correspondiente, esa lambda y hará la petición a nuestro Smart Contract, en este caso sobre la red Alastria, pero podría ser sobre cualquier red evidentemente, cuando tengamos el retorno de la red de que esa operación se ha realizado se escribirá en una cola y el API Manager leerá de esa cola y se enterará del cambio. Como decíamos antes la arquitectura está dividida en tres capas de tal forma que nosotros podemos cambiar cualquier elemento en cualquier momento y en este caso por ejemplo cambiar de red sería cambiar una variable de entorno en las lambdas, algo tan sencillo como eso. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo, vamos a ver cómo se haría este paso de verdad. Si vamos a nuestra consola del API Manager esto sería consola del WSE2 vamos a logar entonces el primer paso como hemos dicho es crear una aplicación entonces ponemos aplicaciones vamos a crear una aplicación nueva que la vamos a llamar Webinar vamos a asociarle a esta aplicación que facture para todos los APIs de esta aplicación en bloques de 15 todos estos datos nos hacen falta luego para la factura veremos que aparecen luego en la factura vale ahora vemos que ya se ha hecho se ha registrado el API o sea la aplicación dentro del API Manager pero nos vamos a ir a ver la red de Alastria vale esto sería nuestra red Alastria como veis y esta barrita corresponde a nuestra petición en la red que ha pasado o a que se ve esta barrita vale cuando hemos hecho nuestra petición dentro del WSE2 hemos creado la aplicación y esa aplicación o sea esa petición ha ido a nuestro middleware a la API Gateway en Amazon a la lambda correspondiente y de la lambda a la red Alastria la red Alastria ha minado el bloque que lleva esa transacción y esta sería nuestra transacción vale aquí podéis ver que ahora mismo prácticamente no tiene tráfico la red la cantidad de bloques que lleva la velocidad más o menos de minado tiempo medio y aquí estarían todos los nodos de la red nuestros nodos en concreto serían estos dos de aquí arriba el nodo regular es al que nos conectamos para realizar esta operación por ejemplo vale y el nodo validador es un nodo que únicamente da consistencia a la red vale pues entonces como ya se ha minado este bloque como esta transacción ya se ha ejecutado si volvemos a nuestro API Manager y actualizamos aquí ya nos tiene que salir como aprobada vale entonces ahora vamos a generar las kits de producción para nuestro poder consumir nuestro API vale segundo paso de los que habíamos visto pues el siguiente paso es crear un API y asociarle a esa aplicación el proceso es el mismo nosotros en el API Manager vamos a crear un API que es una petición que vamos a lanzar a nuestro API Gateway que va a ejecutar una lambda después de guardar la información en la Dynamo y esta lambda lo que va a hacer es conectarse con nuestro Smart Contract de nuestra red Alastria ejecutar la operación y cuando esa transacción ya se haya ejecutado en la red obtendremos la confirmación en la lambda se escribirá en la cola y el servicio que hemos desarrollado en el API Manager leerá la cola y dará de alta el API pues vamos allá nos vamos a nuestro apartado de APIs vale lo vamos a generar en Customer a borrar mucho vale entonces buscamos nuestra aplicación de Webinar aquí está y le vamos a asociar a este API también un bloque de 15 peticiones vale yo podría tener distintos APIs asociados a la misma aplicación con distintos tramos pero bueno vamos por no complicarlo lo vamos a dejar igual nos suscribimos y ahora el proceso es exactamente el mismo que hemos visto antes vale esa petición va a nuestro middleware a la API Gateway a la lambda se registra en la Dynamo va a la Red Blockchain y ahora se ejecuta saldrá por aquí la transacción esta es nuestra transacción vale que se ejecuta se escribe se da de alta el API asociado a nuestra aplicación dentro del Smart Contract y se envía la respuesta a la lambda que la escribirá en una cola para que el API Manager la se dé por enterado y active la aplicación vale vamos vamos a volver aquí vale entonces lo primero que tengo que hacer es actualizar en la página para que detecte la actualización y vamos a ver si de verdad ya tenemos por aquí nuestra aplicación webinar esto puede tardar un poquito porque como el servicio no está corriendo continuamente aunque tenía ese delay que comentábamos antes 30 segundos o algo así nos puede tardar un poquito en aparecer creo que no me la estoy pasando esto en realidad lo que hace es es poner un API muy sencillo vale tiene este método custom y voy a pasar una información entonces tercer paso consumir el API vamos a darle que hace la actualización de consumos pues ahora mi API ya estaría dado de alta ya lo podría consumir cualquier cliente este consumo lo que haría es cada vez que el que el se consume el API en concreto se va contabilizando dentro del API manager vale y hay un proceso que va leyendo cada X tiempo cuál es cuál es la información del consumo de ese API vale esa información se consolida en el en el segundo módulo del API que hemos dicho que vamos a emplear que es el de Data Analytics vale este módulo tiene un delay aproximado de unos 3 minutos entonces desde que se consume se hace una petición al API no se registra hasta pasados 2 minutos 3 minutos en ese módulo de Analytics vale pero lo que nos va a ir haciendo es exponiendo la información del consumo de ese API entonces nosotros lo que hacemos es leer de ese Analytics enviar la petición de nuevo al API Gateway a las landas registrar en la Dynamo y enviar esa información al Smart Contract y ese Smart Contract el que decide si hay que tarificar o no haga al usuario que está consumiendo ese API y si hay que tarificar en qué cantidad hay que tarificarle y cuántas peticiones quedarían por tarificar en el siguiente tramo vale con toda esa información se genera un PDF y se manda por correo al al cliente vale entonces vamos a ver el ejemplo si hacemos una petición porque podemos consumir el API directamente desde aquí desde el API Manager vale hacemos una petición y vemos que aquí se devuelven datos vale entonces como hemos dicho que estábamos hablando de bloques de 15 un tramo de 15 vamos a generar por lo menos 16 peticiones para saber que nos va a facturar un bloque entonces ya hemos hecho una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez doce trece catorce quince dieciséis vale si no me he equivocado ya deberíamos tener un bloque o un tramo facturable vale y no debería aparecer esa información o esa factura en aproximadamente tres minutos que es lo que tarda en contabilizarse o en consolidarse esta información en el módulo de Analytics de WSO2 entonces mientras vamos a ir haciendo dos cosas primero me voy a abrir el correo vale para preparar cuando llegue la factura y que no se vea que hay trampa ni cartón vale entonces tenemos aquí ejemplos entonces llegará el correo en algún determinado momento y por otro lado lo que vamos a ver es una dap que nosotros hemos creado vale bueno si estuviéramos aquí los tres minutos veríamos aparecer aquí la barrita de la transacción correspondiente a la a la petición del de la contabilización de ese consumo de api si de api vale pero mientras vamos a ver una dap que nosotros hemos desarrollado y que lo que hace es monitorizar la actividad de ese smart contract en concreto entonces nosotros podemos conectar la dap con cualquiera de las dos redes blockchain en este caso la vamos a conectar con la de Alastria vale y lo que vemos aquí bueno vamos a explicar esto antes de conectarlo mejor que va a quedar más claro vale lo que vamos a ver aquí son primero en este apartado todos los eventos que se han registrado en este smart contract desde que se creó vale esto implica que tenemos trazabilidad total de todas las operaciones que se han hecho vamos a ver los eventos que estamos publicando desde el smart contract asociados a la creación de una nueva aplicación vamos a ver todos los eventos que están publicados desde el smart contract asociados a la creación de un nuevo api y vamos a ver todos los eventos de actualización del consumo de ese api vale luego hemos implementado aquí también un pequeño filtro que lo que nos permite filtrar bien en toda la red o bien a partir de un determinado bloque por cualquiera de estos tres parámetros vale y evidentemente en la dirección de nuestro contrato si nosotros vemos lo que hace bueno vamos a conectarle primero ahora sí vale entonces veis aquí por ejemplo en este caso que serían todas las transacciones que se han ejecutado pues vemos que este contrato ha tenido bastante actividad vale en concreto por ejemplo podemos ver que la información que estamos exponiendo aquí corresponde a que la última aplicación que se ha dado o la última el último registro o última transacción que se ha ejecutado aquí corresponde a la aplicación 300 vale y a la pide 15.163 bueno pues si vemos aquí las aplicaciones que se han dado de alta la última es la aplicación 300 que corresponderá a la nuestra el api es el 15.163 entonces vemos que corresponde con la última ejecución que ha habido en la red o en el smart contract vale pero si vamos a buscar consumo vemos que todavía no hay un consumo de la aplicación 300 ahora sí vemos que acaba de aparecer aquí vale ha aparecido por duplicado probablemente porque haya tenido algún microcorte o estoy en una red wifi pero vemos que aparece registrado a la aplicación 300 que es la nuestra bueno si nos damos prisa a lo mejor ahí vemos la transacción vale en el momento que ha saltado la transacción nosotros vemos en nuestra DAP que es un es un explorador de los eventos que aparecen aquí en este smart contract vemos que asociado a esa aplicación y a ese api ha habido 16 peticiones y acabamos de ver que ya ha llegado el correo ha habido 16 peticiones y por tanto hemos facturado o hay que generar una factura que vemos aquí que acaba de llegar vale y si la vemos vemos que los datos que corresponden aquí corresponden a los que yo había introducido al generar la aplicación en el API Manager vale al igual que el nombre de mi de mi aplicación vemos que ha habido un único tramo a facturar porque el tamaño del tramo es de 15 hemos dicho que correspondería cada tramo a 135 euros se han realizado 16 peticiones vale vemos que todo es correcto el total de la factura serían 135 euros me quedaría una petición que se acumulará para la siguiente vez que se ejecute vale y además lo que se está dando es el el ID de la transacción de la red de tal forma que yo ahora me podría venir a mi red a mi explorador de red vale si yo busco aquí ese hash de transacción vemos esto en realidad aparece duplicado por el tema del microcorte que hemos comentado si la desconecto y la vuelvo a conectar veremos que aparece solo una vez vale y que corresponde con la última transacción que ha habido en el smart contract vale entonces ¿qué nos permite esto? pues primero como estamos facturando directamente desde el desde el API Manager es una transparencia total de facturación por consumo no podemos falsear el consumo no lo estamos falseando de ninguna forma y además cuando alguien recibe la factura puede comprobar exactamente a qué se ha debido esa factura vale qué aplicación en este caso nosotros estamos pasando evidentemente los parámetros que nos interesan que era el código de aplicación el código de API el número de llamadas y el coste total y luego pues evidentemente los parámetros de el ID de bloque el ID de transacción en la dirección del contrato etcétera vale pero podríamos meter aquí información como la fecha por ejemplo vale por último ver el tema de las búsquedas que comentábamos antes vale aquí vemos lo que se estaría pasando en realidad esto es como se estaría haciendo la invocación de la búsqueda vale del bloque inicial al bloque final en una dirección de este contrato sería esta y como topics el SAT es de la firma del método que se está invocando con los parámetros concretos y los tres parámetros y aquí tendríamos los resultados evidentemente los resultados pues ahora mismo estaría devolviendo toda la lista de la cadena si yo filtro por la aplicación o el lápide que era el 300 por ejemplo vale repito veremos que aquí nos aparece el 300 vale y la transacción correspondiente entonces como último punto interesa ver cuál es la potencia de esta DAB vale una DAB no deja de ser una aplicación web pero que en realidad implementa una búsqueda directa sobre la blockchain vale no se procesa ni en el frontend ni en el backend ni en ningún middleware no hay forma de falsear la información la información que estamos mostrando la información que está directamente en la red blockchain vale y esto se hace a través del del API de JSON-RPC vale en concreto con la librería web 3JS que es la que nos permite conectarnos a nuestro nodo de trabajo o nodo regular de nuestra red de alastria vale sería este nodo regular y bueno pues esta esta DAB perdón es un explorador de las transacciones y de todos los eventos que generan nuestros marcos evidentemente esto se podría filtrar determinados clientes etcétera etcétera y bueno con esto creo que poco más aquí tenemos nuestra demo muy bien José Ángel muchas gracias por la presentación es un tema algo denso y pues creo que has logrado presentarlo en poco tiempo de forma muy muy clara por nuestra parte poco más únicamente daros las gracias a todos por asistir al webinar y hasta pronto un saludo un saludo un saludo